Música Buen martes, comenzamos una nueva edición de Darteve Noticias. Y así atacan los motochorros en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Esto ocurre en barrio Nuevo Poeta Lugones. Un robo cometido por motochorros que quedaron registrados por las cámaras de seguridad. En Nuevo Poeta Lugones dos delincuentes sorprendieron a una mujer que abría el portón de su casa ubicada en la calle Gabino Coria Peñalosa al 3400 a metros de la avenida Circunvalación. Esta familia había sido noticia días atrás por ser desvalijada luego de haberse mudado a ese barrio. Uno de los delincuentes entró a punta de pistola y en segundos se llevó un celular y otras pertenencias mientras que el otro cómplice lo esperó en la moto para escapar. Minutos antes, dos motochorros habían atacado a un joven que andaba en bicicleta en barrio Parque Chacabuco. Lo agarraron, lo tiraron al suelo y en segundos se llevaron pertenencias y huyeron. Los vecinos creen que los dos hechos podrían haber sido cometidos por los mismos autores. Un mes de mayo que ha llegado con aumentos. Por un lado, en la tarifa de la energía eléctrica de Córdoba. Los porcentajes para cada categoría son 9,88% promedio para la categoría residencial, 10,26% promedio para la categoría general y de servicios y 5,26% promedio para la categoría grandes consumos. Las mismas entrarán en vigencia a partir de la publicación de la resolución en el boletín oficial de la provincia de Córdoba. Este es el segundo ajuste que se produce en lo que va del año. El primero se había registrado el 15 de enero pasado. Y desde este miércoles comprar pan en Córdoba costará un poco más caro, ya que se ha autorizado este incremento que comenzará a regir a partir de mañana. Será del 9,5% en el precio del francés y del miñón. En el caso de los criositos y las facturas, la suba llegará al 19%. La decisión de aplicar este incremento fue tomada por el Centro de Industriales Panaderos de la provincia de Córdoba y alcanza todos los productos que elaboran. De acuerdo a lo informado, la suba obedece al fuerte encarecimiento de los insumos entre los que sobresalen las grasas y las harinas que duplicaron su valor en el último trimestre. Con este aumento, el precio del kilo del pan francés pasará de 160 a 175 pesos. Los criollitos comunes, que hoy valen 250 pesos el kilo, costarán casi 300 pesos. Y las facturas quedarán cada una en 40 pesos. Y un actor de lujo está de visita por Córdoba, Guillermo Franchella, junto a Netflix. A partir de este martes, comienzan a rodar la película Granizo en la ciudad de Córdoba. Un film que tendrá tres sets de filmación. El casco histórico de la calle 27 de Abril, Barrio Güemes, en el sector de Fructuoso, Rivera y Belgrano. Y Dian Funes, esquina Marcelo T. de Alvear, en La Cañada. La filmación se extenderá hasta el día jueves, donde la producción realizará imágenes en Colón y General Paz, en Costanera, el Estadio Mario Alberto Kempes y El Buen Pastor. En estos lugares no habrá cortes al tránsito. El gobernador Juan Schiaretti recibió hoy al actor Guillermo Franchella y a Marcos Carnevale en el inicio del rodaje. Granizo se estrenará globalmente en Netflix y forma parte de una serie de realizaciones que tendrán a Córdoba como centro de producción. Repasamos junto a ustedes las cifras actualizadas del coronavirus. En las últimas 24 horas, en Córdoba hubo 1.185 nuevos casos de COVID y se reportaron 25 fallecimientos. Hasta la fecha, se han producido en total 3.404 muertes por coronavirus en la provincia y hay 230.691 contagios acumulados. En la Argentina, si bien se ha registrado una leve baja en torno a los casos diarios, poco más de 15.900, se ha notificado una cifra alta de fallecimientos en tan solo un día. 540 personas murieron en la Argentina en las últimas 24 horas por el coronavirus. El total de infectados en el país desde que comenzó la pandemia asciende a 3.021.179 y las víctimas fatales son 64.792, según informó de manera oficial el Ministerio de Salud. Tragedia en la Ciudad de México. Un tren colapsó y hay más de 20 personas fallecidas y 70 heridos. Se trata del mayor accidente en la historia del metro azteca. Al parecer, la tragedia se desencadenó al ceder una viga que sostenía un puente. Al menos 23 personas fallecieron tras colapsar uno de los tramos en el tren metropolitano de la Ciudad de México. Un accidente que se produjo pasadas las 025 de este martes, cuando se dio una viga que sostenía la línea 12 del tren sobre una de las principales avenidas del sudeste de la capital azteca. Y tal como lo habíamos anticipado, cambió el tiempo en Córdoba. Llegó el viento sur, hizo descender bruscamente la temperatura y hoy hablamos de frío. Ayer una máxima de 30 grados. Hoy apenas alcanzaríamos los 14 grados. Así se vienen estos primeros días del mes de mayo con un buen abrigo y hoy a salir con paraguas. El pronóstico extendido indica para mañana miércoles, ya mitad de semana, poco más de frío. Así que a salir con bastante abrigo. Una mínima de tan solo 6 grados. Y entre 6 y 8 grados nos vamos a estar manejando entre el miércoles y el jueves respectivamente. Máximas que no superaríamos los 20 grados como vemos en pantalla. Hay probabilidades de lluvias para el miércoles y para el jueves recién podríamos ver un poco el sol. Que va a hacer que ascienda un poquito el termómetro, pero no mayor a los 20 grados. Como siempre, un gracias enorme por elegir Darteve Noticias. Y siguen informados en nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar Bajo el mismo nombre nos encuentran en todas las redes sociales. Regresaremos mañana con una nueva edición de nuestro noticiero. Y como ya les decíamos, si vimos en el pronóstico extendido. El frío llegó para quedarse. Así que a buscar un buen abrigo y que no te agarre desprevenido este descenso de la temperatura. Gracias a todos como siempre. Que tengan un excelente martes. Chao. Buenas tardes.